Hola, buen día para todos y todas, y hoy nos habla el amado Arcángel Miguel. Nos dice, para poder continuar trascendiendo esos estados del ego y de la mente, es necesario reconocer en qué aspectos de nuestra existencia nos sentimos en peligro o nos sentimos atacados. Porque esa conexión energética desde esa negatividad que nos hace sentir vulnerables, pues nos limita nuestro proceso de avance. Pero nos dice, confía y quédate tranquilo, porque aquí estoy yo para cuidarte y protegerte de la negatividad. Y te ofrendo amor, luz, trascendencia y disciplina. Hoy es un día también propicio para trabajar a nivel kármico en todo lo que está asociado y relacionado con la pareja. Esas relaciones de pareja, desde existencias anteriores, que posiblemente se reflejan en lo que vivimos con nuestra pareja, presente si la tenemos, o interna si no está presente en el físico, a nivel de las relaciones. Entonces es un día para que reconozcamos cómo han sido nuestras relaciones a lo largo de nuestra existencia, cómo es nuestra relación de pareja en este presente. Y aquello que no funciona tan bien, cómo trascenderlo desde existencias anteriores, a través de la meditación. Miren que es muy bonito porque también tenemos la energía del amador Cángel Miguel, que rompe cadenas y estructuras. Hoy es un día para romper la negatividad y todo aquello que nos retrasa o nos limita en nuestro proceso. Todo eso que no vemos, que representa una negatividad, incluso porque a veces nos autoatacamos inconsciente o conscientemente. Un feliz y maravilloso día para todos y todas. Dios los bendiga. ¡Chau!